En la vasta historia de la televisión y el cine, siempre hay personajes que logran dejar una marca profunda en el corazón de los espectadores. Si hablamos sobre Gao Guiguan, es imposible no recordar a Dong Huan, el personaje de cabello plateado y etéreo de Eternal Love. Ahora Gao Guiguan nos guía nuevamente a un viaje hacia un mundo diferente de artes marciales con el drama Amor y Espada. Este drama está adaptado de la popular novela de Shenzhen Mei, Sleeping with the Beautiful Youth, y es dirigido por Cha Chuan Yi. Gao Guiguan y Yuan Lu protagonizan esta historia romántica que mezcla humor y amor en un escenario de artes marciales. A lo largo de sus 24 episodios, cada uno de 45 minutos, la serie narra la vida de Fanny, una chica urbana que inesperadamente se encuentra transportada a un mundo gucián. Amor y Espada no solo es una historia de artes marciales y venganza, sino que también incorpora elementos cómicos, añadiendo una capa de ligereza a la trama intensa y emocional. Con diálogos ingeniosos y situaciones humorísticas, los personajes principales Fanny y Chu Tian Yao ofrecen momentos que oscilan entre la risa y la reflexión profunda. El elenco cuenta con actores talentosos como Ren Hao, Qian Ai y Yuan Yu Chuan, entre otros, quienes dan vida a personajes complejos y entrelazados en un mundo lleno de aventuras y desafíos. La serie también se destaca por su diseño innovador de vestuario y escenarios, que combinan elementos tradicionales con un toque moderno, creando una experiencia visual fresca y atractiva. En resumen, Amor y Espada promete ser una joya en el panorama televisivo de 2024, rompiendo moldes y ofreciendo a los espectadores una mezcla única de emociones y entretenimiento. Hero Legend es un drama histórico de artes marciales basado en la popular novela del mismo nombre. Esta serie promete ser una épica de Guziat, explorando temas de honor, venganza y la búsqueda de justicia en un mundo lleno de conflictos y traiciones. La historia sigue a un héroe cuyo destino está entrelazado con eventos históricos importantes, enfrentándose a desafíos monumentales en su camino para restaurar la paz y el orden. Este drama se destaca por su trama compleja y sus personajes profundos, cada uno luchando con sus propios demonios, mientras navegan por un mundo donde la lealtad y el honor son puestos a prueba. Los Guardianes de Duffin es otro drama ambientado en una era de fantasía histórica, centrado en los vigilantes nocturnos del periodo de la dinastía Duffin. Estos personajes, conocidos por su valentía y habilidades especiales, patrullan las calles para proteger a la ciudad de fuerzas sobrenaturales y amenazas oscuras. La serie promete combinar acción, misterio y elementos sobrenaturales con un enfoque en la justicia y la protección de los inocentes. Este drama es una combinación único de fantasía, acción y suspenso, donde los protagonistas se enfrentan tanto a enemigos humanos como a criaturas míticas. Ambos dramas han generado grandes expectativas debido a sus tramas intrigantes y la promesa de escenas visualmente espectaculares. Aunque las fechas de estreno aún no están confirmadas, se espera que ambos dramas sean lanzados en 2024 y algunos dicen que serán a fines de agosto. Recientemente se lanzó un tráiler de la leyenda del mar tibetano protagonizado por Xiao Chan, lo que generó gran interés. En esta serie el actor interpreta al personaje Sanhai, un héroe que surge en medio del caos y su actuación con una interpretación profunda y sutil, ha logrado capturar la esencia del personaje, cenando cada movimiento y mirada de una historia propia. Su interpretación no sólo resalta la complejidad y profundidad del personaje, sino que también aumenta las expectativas de los espectadores por la trama en general. La leyenda del mar tibetano es un drama histórico que combina intriga política, relaciones familiares y conflictos en el mundo de las artes marciales y la corte imperial. El personaje de Sanhai, interpretado por Xiao Chan, se enfrenta a la lucha por el poder dentro de su propia familia y en la corte, mientras lidia con enredos en el mundo de las artes marciales. En esta épica narrativa histórica, Sanhai es el alma del drama y su destino impulsa el desarrollo de toda la historia. Además de ser un drama histórico, la leyenda del mar tibetano es una exploración profunda de la naturaleza humana, el poder y el destino. Con cada decisión que toma Sanhai, la trama avanza y su interacción con otros personajes revela la complejidad y profundidad de la historia.